Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel O remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con mariachi Y en el norte con acordeo Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como bienvenida en Veracruz Como bienvenida en Veracruz Descubrir un bello Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel